Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, ya el reloj marca las 8 de la mañana, 33 minutos. Estamos en Radio Quebuena 92.1 FM, originando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza, en Dos Quebradas. Y estamos a través de Televisión, Canal Regional 104 de Claro, Mundo Visión Televisión, que opera desde el Centro Comercial Fiducentro, Centro de Negocios en Pereira. Igualmente, redes sociales, Dos Quebradas, Pereira, Colombia y El Mundo, con el informativo del Eje Cafetero. Dos invitados especiales también a esta hora de la mañana. Se trata del doctor John Jaime Jiménez Sepúlveda, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, y el comunicador social, periodista Juan Carlos Giraldo Bedoya, presentador de entretenimiento y de la red, que está con Eje Modra también por estos días, aquí en la zona cafetera, Dos Quebradas, en la capital del departamento de Risaralda, también en la ciudad de Pereira. Bueno, doctor John Jaime Jiménez Sepúlveda, muy buenos días, bienvenido. Es Álvaro, un saludo muy especial para ti, para todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana, por este espacio de Qué Buena, y por supuesto, diciendo que hoy tenemos una oportunidad maravillosa de poder continuar con el ejercicio que hacemos para un sector muy importante de nuestra economía, como es el Sistema Moda, y para ello, Eje Moda 2022, en su 23ª versión. A partir de mañana, vamos a tener la oportunidad de congregar a los mejores exponentes de nuestros empresarios y empresarias, y que por supuesto, invitamos a toda la comunidad para que participe en ello. Bueno, un saludo también para Juan Carlos Giraldo Bedoya, presentador de la red que nos acompaña a esta hora de la mañana. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por recibirme con tanto cariño en Fereira, y ya por tercer año como embajador de Eje Moda, que sin duda es la mejor feria de moda del eje cafetero. Bueno, y un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana. ¿Cuál es el chisme de hoy? El placer es mío. Pues Eje Moda, sin duda es la historia de la que tenemos que hablar durante toda esta semana, porque pues llega a su 23ª edición, y eso no lo cuenta fácil una feria de moda en Colombia. Exactamente. Antes de que hablemos de Eje Moda, hablemos de usted un poquito. Lo que quiera. Nuestro invitado también en la mañana. ¿Quién es Juan Carlos Giraldo Bedoya, además de lo que la gente conoce en televisión, en el programa La Red, en todo lo que lo han podido observar, ver en presentaciones, tanto en vivo como en medios de comunicación? Pues hombre, yo hablar de uno es bastante difícil, pero digamos que yo soy un tipo normal, sencillo, de una familia de cinco hijos, con una mamá muy berraca, una mamá camelladorcísima, que faltó hace un año larguito, infortunadamente, por esta maldita pandemia. ¿Por coronavirus? Sí, señor. ¡Wow! Perdí a mi papá, a mi mamá y a un tío por coronavirus. ¡Dios mío! Como quien dice que siempre dio durito en mi familia. Digamos que de mi mamá aprendí un poco el oficio de la moda, porque ella era confeccionista, tuvo una fábrica toda su vida, con la que nos levantó a mis cuatro hermanos y a mí. Y digamos que un poquito la gente pensaba que yo iba a ser diseñador por mi afinidad con el oficio de ella y porque yo era muy cansón en el colegio y muy indisciplinado y muy jodón. Entonces, ella para controlarme, el bus del colegio llevaba a mis hermanos a la casa y a mí me llevaban en otra ruta para el taller de ella para tenerme controlado y que sí hiciera las tareas, que no estuviera pues haciendo lo que no era. Y ahí, de estar en ese ambiente con las operarias, de oír que hablaban de una tela, de la otra, de un corte, empecé como sin querer queriendo, porque nunca yo preguntaba, ¿y eso qué es? Y me explicaban y yo tocaba y bueno, en fin. Y cuando ya terminé el colegio, empecé a estudiar, estudié comunicación social en la Universidad de Antioquia y después llega, empecé a trabajar con el periódico El Colombiano allá, trabajé antes en relaciones públicas con las empresas públicas de Medellín, luego entro al Colombiano y ahí llega el momento de buscar una especialización porque uno no puede ser todero, periodista de todo, termina siendo de todo y de nada y empiece pues a ver uno en qué se especializa. Deportes, pues bacano verlos y oírlos, pero no era lo mío. Política, pues ni que me despellejen. Economía, bacano, pero también... Y ahí me fregué. Dije, ay Dios, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Y empecé en la sección de entretenimiento del Colombiano y empecé, ahí le pedí a los editores de ese momento, al editor general que era Fernando Quijano, el actual director del periódico La República, le dije, ve, dame una página de moda, yo hablo de moda ahí en el periódico y empecé a hacer una página de gastronomía y otra de moda, la de gastronomía porque me gusta cocinar y la de moda pues como por la afinidad. Y ahí ya en ese momento digo, bueno, la cosa puede ser por aquí, me fui a estudiar periodismo de moda, volví al Colombiano, después me fui a la revista Cromos, estando en Cromos me fui a Italia, a Milán a estudiar más periodismo de moda y aquí voy, veintipico de años después. Ha hecho periodismo, entonces en ese aspecto, moda, gastronomía, entretenimiento, ¿cómo fue su llegada al programa La Red? Yo estaba, estuve siete años en la revista Fucsia, que era de publicación de semana y estando ahí empecé a trabajar con el canal Discovery Home and Health en un programa para Latinoamérica, del cual hicimos cuatro temporadas. Estando en ese programa, que era un programa de moda, un reto para mujeres de toda Latinoamérica, estando ahí me llamaron de la red en el año 2014 para hacer una sección de moda. Entonces mis primeros años en la red yo hacía mi sección de moda los sábados y los domingos y me iba, pero hace cuatro años ya me pidieron que me sentara en él y siguiera con mi sección, pero ya hiciera parte del pool de presentadores oficiales del programa. Yo empecé a ver el programa La Red viviendo en Estados Unidos, recuerdo, y bueno, me llamaba la atención, me gustaba, era un formato completamente diferente de lo que había dejado cuando me fui de Colombia. Habían otros presentadores, no eran los mismos de ahora. No, el programa empezó con cuatro presentadores, con Diva Yesurum, con Ronald Mayorga, Carlos Vargas y Frank Solano. De los dos ciudadanos. Ellos continúan. Luego se fue Diva y entró Mari Méndez hace nueve años. El programa tiene diez y medio. Ya. Hace como nueve años entró Mari, después, y seguían Ronald, Frank y Carlos. Después, cuando se acabó Sweet, que era el del dulce sabor del chisme, que era en el Canal 1, ese programa se acabó y Caracol le echó mano a Carlos Giraldo de una. Y ya no eran cuatro, sino cinco presentadores. Luego se fue Ronald y ya quedé yo. Pero mucho tiempo después de que Ronald se fuera, porque ya quedaron ellos cuatro presentando y yo seguía haciendo mi sección, pero rápidamente me sentaron en la quinta silla. ¿Y usted qué dijo? ¿Esto es lo mío? Sí, me gustó, me gustó. Al principio tenía muchas dudas y muchos... porque yo decía, así es que a mí me encanta mi sección de moda, que es lo que realmente hago y lo que realmente sé hacer. De presentación, yo había presentado en Teleantioquia hacía muchos años, en fin, tenía la experiencia, pero también llegar uno a un equipo nuevo de semejante hienas, como les digo yo, me iban a comer vivo y no me dejé. Y ahí estoy. ¿Usted no era amigo de ellos antes? Mucho. De Frank Solano hace 30 años porque él estudió su carrera, él es arquitecto de profesión y estudió, siendo guajiro, se fue a estudiar a la Universidad Nacional en Medellín y teníamos muchos amigos en común y a todos los conocía por una u otra razón y teníamos cierta cercanía cubriendo eventos con Carlos Giraldo, el reinado de belleza muchas veces. Pero nunca en equipo trabajando. No, nunca habíamos trabajado juntos en equipo. ¿Y qué le pareció esa experiencia? Muy chévere, ¿sabe? Yo, pues me recibieron con mucho cariño primero, con mucho respeto y fuimos forjando una amistad que al aire parece que a veces que nos detestáramos y que... Pero es parte del show. Como nos tratamos y se apaga la cámara y volvemos a hacer la misma y nos agarramos a veces en serio. Estilo político. Sí, tal cual. Estilo político. Qué comparación. Pero bueno. Bueno, usted presenta también en Teleantioquia todavía, ¿cierto? Sí, tengo un programa que está suspendido por la pandemia, pues esperamos retomar ahora que todo está volviendo a cierta normalidad que se llama La Ruta de la Moda. Pero como tiene tanto, como tiene tanto contacto con tanta gente, pues lo prefirieron pararlo mientras volvíamos a ver qué pasaba con todo esto. Bueno, hablando, hablando de, a ver, entonces su experiencia en la red le ha permitido, pues, y desde mucho antes, estar viajando por todo el país con todo lo que usted ha hecho. Ahora lo trae en Moda también aquí como lo ha traído ya varias veces al Eje Cafetero. Así es, ya es mi, como decía hace un rato. Sí, sí. Bueno, compartir algo con Juan Carlos, algo en común. Sí. Usted comenzó en el Colombiano de Medellín. Sí, señor. ¿Cuánto hace? En el año 95. Yo comencé también en el Colombiano de Medellín. No. Hace 63 años. Ay, Dios, ya el colombiano tiene 110 años. Maynate. En el 60 y... 60 y... 58. En el 58. 58. Maynate. Y algo en común que había en el colombiano, Álvaro, el doctor Guilherme. El director del colombiano se llamaba Álvaro Londoño Marín. Ajá. Yo en Bogotá, porque yo trabajé en la oficina del colombiano en Bogotá, a Abelardo Marín. Y una vez se confundieron los cheques de los dos. Ay, ay, ay. Yo era mensajero del colombiano durante cinco meses, aprendí a escribir y seguí escribiendo en el colombiano. me llega a ver el cheque del director Abelardo Londoño Marín de 800 pesos y le llega a él el cheque, el pago mío eran 90 pesos. Ay, la modica suma de 90% menos para él. Imagínese, Vea, pues. 60 y... Ya voy para los 64 años de haber comenzado en el colombiano. Ese... el periódico y el periódico tenía una oficina muy potente allá en Bogotá. El único periódico de Colombia que en ese momento tenía oficina en Bogotá. No había más. No había más. Los demás se cubrían a través de teleprensa y de Colombia Press. Y mire el ejemplo también en el colombiano, un ejemplo como el suyo se vio mucho y era que la gente entraba y se formaba y aprendía. Yo me acuerdo que Gloria, la directora personal del colombiano, había entrado como a oficios varios y estudió derecho mientras seguía ahí y fue ascendiendo y fue ascendiendo hasta que llegó a directora de recursos humanos. Era como una época donde las empresas valoraban mucho a su gente. Eso se ha perdido. Interesantísimo era tener ese privilegio. Mira la historia que usted me está contando. Uno entró de mensajero, tiene la inquietud de escribir y es que yo conozco muchos periodistas que no tienen ni idea de escribir, ni de hablar, ni de nada, pero porque la escritura es, no sé, es como un don casi. Entonces, usted lo tenía y además tenía el interés y la inquietud y ahí quedó, vea. Claro. Fuera de eso, estaba el segundo de bachillerato y no volví en mi vida a pisar un colegio. No fregué. ¿Cómo le parece? Ah, rebelde, este sí es un berraco. Y fue director de RCN, Noticias, y fue director de Todelar Noticias, y fue, hizo una carrera de periodismo y aquí está con nosotros. Vea, pues, un ejemplo. Juan Carlos Paisa. Paisa. Nació en Medellín, Medellín. Nací en Medellín, de familia del oriente antioqueño por el lado de mi mamá, de mi papá y de Maceo, Antioquia, en el nordeste, por el lado de mi mamá. Ajá, le gusta la arepita. No me falta la arepa. La bandeja paisa. La bandeja paisa. Soy un, en eso sí soy un paisa medio chiviado. ¿Por qué? Porque no me puedo comer las pepas, me caen pésimo. Entonces, lo que me como es la tinta o el caldo que le dicen tinta en Medellín. La tinta es la tinta de frijol. La tintica de frijol porque las pepitas, sí, no soy muy amigo. Ni la alberja, ni la alberja, ni la lenteja. Las lentejas me encantan, no me hacen daño los garbanzos, pero los frisoles me matan. ¿Cómo le parece, antioqueño? Que no come frisoles. Ajá. Pero bueno. Y dice, como dicen los antioqueños, frisoles. Los frisoles. Nosotros decimos fríjoles. Frisoles. Los frisoles. Así decía mi abuelita, mi papá. Sí, los frisolitos. Los frisoles. ¿Qué recuerda de esa niñez allá en Antioquia? Recuerdo que nos criamos lo mejor y es como un, eso es una añoranza, las casas. Las casas grandes. Yo me crié en una casa grande de patio central con puerta que daba a la calle, que los amigos tocaban la puerta para salir a jugar, una casa, como les digo, enorme, yo no sé cuántos metros tenía con un patio gigante donde podía uno jugar en el patio, podía jugar atrás en el solar, podía, y se podía jugar en la calle. Eso lo extraño mucho, los amigos de la cuadra, las casas donde cocinaban, cocinaban delicioso, las comidas y además, me acuerdo que una vez a la semana iba un señor y hacía como la panadería y la parva, hacía panes y galletas y cosas que quedaban ahí en un bife, como toda esa tradición de la gastronomía rica de nosotros y, pero sobre todo lo feliz que era la infancia jugando en la calle con los amigos, que eso ya no se ve. Ajá, háblenos un poquito de la red, ¿cómo preparan ustedes el programa? ¿Tienen corresponsales de pronto para los chismes? ¿Ustedes son los encargados de buscar los chismes? Nosotros tenemos un director que se llama Wilber Correa que es un hombre que me gusta mucho porque él venía de trabajar toda su vida en orden público y en judiciales y todo esto. Entonces, tiene el rigor del periodista que ha cubierto durante 25 años todo este tema. No es amiguero, no sabe, uno le dice, no sé, le dice Lincoln Palomé que él no tiene ni idea quién es, para él es el mismo personaje que si fuera un político o el director del Banco de la República o un deportista, es un personaje del que se va a hablar. Entonces, él tiene ese rigor. No le da la importancia, no, si hay noticia es importante, si no, no hay, no es porque sea amigo o porque sea fulanita que trabaja en el canal que vamos a hablar de ella. Lo segundo es que no se sacan como dice la gente chismes, porque los chismes son cosas sin comprobar. Ahí, 10 años y medio, casi 11, y nunca, y nunca hemos tenido una demanda, nunca, lo cual quiere decir, y en Colombia han cerrado programas por demandas. Pero sí ha habido casos de pronto que alguno se sienta afectado aunque sea verdad, y llame, les haga el reclamo. Y llaman y escriben y en fin, pero los periodistas que son 15 periodistas en el programa buscando la información, llaman y confrontan al, así sea una noticia muy maluca, pero están en la obligación de llamarlo. Muchas veces no hablan, queda por escrito que no se habla de que la persona no va a dar el testimonio o no va a hablar, pero eso, así se prepara. Hay un consejo de reacción semanal y unas reuniones diarias de actualización. Nosotros no estamos, no es nuestra, como nuestra obligación buscar, pero nos llegan muchas historias. Entonces, de una la ponemos en el grupo de, de, que tenemos de la red, vamos, me llegó esta información y ya el director se la asigna a algún, algún periodista y grabamos los jueves y los viernes. Jueves y viernes. Grabamos el jueves el programa del domingo y el viernes el programa del sábado. Cuando llegan al cel de grabación no saben de qué van a hablar. Sí, sí, ya nosotros tenemos desde el día anterior está toda la continuidad porque nosotros no tenemos libreto, no, nada de libreteado, sino sabemos de qué temas vamos a hablar y vemos las notas con anterioridad para poder, cada uno tener un criterio de lo que vamos a hablar y todos siempre tenemos posiciones encontradas. Entonces, que la infidelidad de alguno y Mari es pues el adalid de la fidelidad y nosotros le decimos hombre, pero si la fidelidad es solo de los equipos de un nido te embobaste y ahí se arma, se arman unas rifirrafes miedosos sí, 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 sí. Ustedes graban jueves y viernes y viernes para usted no va a aparecer entonces. Voy a estar desde acá. Sí, señor, voy a estar desde acá. Y nos adelantó un chismecito de pronto esta semana o no se puede. Pues es que no he visto la continuidad entonces no sé de qué vamos a hablar. Hoy es martes, hoy es miércoles, bueno, ya hoy tendría que estar mirando aquí, pero a ver, vamos a hacer un infidencio y voy a buscar si ya hay alguna continuidad por aquí para adelantarles a ustedes y que no se pierdan mientras lo busca cuál ha sido lo que hace que usted está en el programa de pronto la situación más incómoda, de pronto más maluca con algo que hayan dicho y que les hayan hecho el reclamo y de quién. Pues situaciones incómodas. Alguna vez que hice un comentario sobre una presentadora que la gente quiere mucho que se llama Jessica Cediel y me escribieron, me escribió una persona con amenazas de muerte y eso pues ya, yo le paré bolas la verdad a mí eso y la gente empezó a ver eso en redes y seguridad de Caracol me dijo y ustedes lo amenazan y deja pasar eso tan olímpicamente y le dije sí, pues me parece que es una pendejada no, sí puede ser una pendejada pero puede ser en serio hay gente muy fanática y muy vea aquí le puedo adelantar nada más usted no hizo denuncios nada después la seguridad de Caracol lo que hizo fue investigar y resultó que era un miembro activo de una fuerza pública y entonces al pobre man lo sancionaron por pendejo por una señora que en la vida la había visto pero seguro estaba enamorado de ella o alguna cosa y ahí quedó la historia pero no pasó a mayores y una actriz que no me puede ni ver y a veces es en vivos atacándome y yo no he hablado de ella porque no hablamos de ella no hablamos de ella una sola palabra pero no para qué esos nombres le voy a adelantar pues el cuento se han creado enemistades entonces sí pero pues a mí me importa cinco la que sufre es ella y fuera de ella ha habido enemistades con otros no sabes que no o por lo menos no me lo han hecho saber por lo menos no le vamos a celebrar los 100 años se acuerdan de un señor que se llama el topolino Zuluaga de Sábado Felices como te parece cumplió 100 años ahora el primero de mayo y ya entonces lo vamos a tener ahí bueno qué más no hay como mucho aquí para adelantar pero miremos por aquí bueno Maribel Abello la actriz que dejó de actuar muchos años vuelve a la actuación ahí tenemos tenemos dos adelantos sí señor y Eje Moda por supuesto que va a ocupar un renglón muy importante en el programa este fin de semana me disculpan un momento vamos a una pequeña pausa comercial regresamos con nuestros invitados en esta mañana aquí al informativo del Eje Cafetero el doctor John Jaime Jiménez Sepúlveda y Juan Carlos Giraldo Bedoya presentador de la red Giraldo Bedoya